En vivo desde las cámaras de Compa Paco, Grupo Los Atascados, El Rancholo, dice No soy de corto plazo, voy pa' largo, yo fui hecho pa' ganar Me cansé de esperar milagros y borrachó, muero siendo un santo La adrenalina me fascina y por eso nada me puede encontrar Las manos se me ensuciaron, mi consciencia se ha manchado La muerte avance con la plaza, un día me llego a jorrar Aviso y llego por los radios, las cuerdas nos van pisando y voy En mano extra escondí en la América, las luces bajaron, boludos, soltaron Soldado lindado desea, mi cuarenta y amea, mi princesa te ama Me encargo el bebé Los nervios comenzaban tras contenedores que escondían mi lugar Ayer después de mí se acercaron, dieron vuelta y se pelaron Al otro día puse en tinta lo que más me de importar El pecho te lo dice solo, la familia sobre todo A ver la vida es muy distinta, pues hoy tengo a mi soltar Me encargo que camine en lo alto, heredo mil gustos y mil vicios caballos Con corra y zapatos, rancho lo he apodado Jalipal, me he criado dentes y en mi barrio me voy Retirando un lealtad, me ha sobrado pues soy de Jalisco Señor ¡Échalo compa Charly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!